¿Alguna vez se dieron cuenta de que estaban dentro de un sueño, pero no podían salir de él? A mí me pasó. Dentro del sueño estaba mi casa, era mi vida normal. Mi mamá estaba cocinando mientras yo miraba la televisión. De repente sentí un temblor en el piso. El techo comenzó a derrumbarse y yo me quedé estática sin poder reaccionar. De un momento a otro estaba en el patio de mi casa y la veía destruida por completo. Comenzé a desesperarme y cuando me di cuenta estaba despierta. Empecé a mirar para todos lados y mi habitación estaba rara. Los muebles habían cambiado de lugar y escuchaba voces, pero de mí no salía a parar alguna. Ahí quedé en cuenta de que aún seguía dormida. El problema fue cuando quise levantarme de verdad. Era como si mi subconsciente no me dejara. Comencé a frustrarme hasta que lo logré. Me sobresalté de la cama y me di cuenta de que estaba llorando y conmocionada. ¿Se había sentido tan real? Desde ese momento fue que empecé a investigar sobre los soñers. A decir verdad, hasta ahora no pude descubrir por qué soñé eso y tampoco creo que lo haga. ¿No es loco e interesante que algo tan común como dormir sea tan importante? Como seres humanos nos pasamos 36 años de nuestras vidas durmiendo y 6 soñando, sin contar las siestas, obvio. ¿Alguna vez se pusieron a pensar que tal vez eso represente más de un tercio de su vida? Y es lógico. Nuestro cuerpo necesita descansar y recuperar energías después de tantas horas en que lo hacemos trabajar. Tan así es que en algunos lugares como empresas, universidades, colocaron lo que se llaman siestarios. Lugares donde se puede descansar por un lapso de 20 minutos, como les voy a mostrar a continuación. Para así después poder continuar más renovados. Lo propongo para implementar en el colegio. Lo paradójico es que, aunque nosotros descansemos un montón, nuestro cerebro vive en un insomnio constante. Durante la noche desecha y selecciona recuerdos. Aunque esto solo sucede si dormimos lo suficiente. En caso contrario, nos vamos a ir olvidando de casi todo con el tiempo. Es en los últimos minutos del descanso que se da lo que llamamos soñar. Los soños pueden ser agradables o darnos miedo. Podemos recordarnos al despertar o no, pero todos lo hacemos. A mí siempre me gustó pensar que soñamos para salir un poco de la realidad. Aunque ya afirmaron que no somos capaces de inventar nada, sino lo que sucede es que lo que hacemos mientras estamos despiertos reaparece cuando soñamos y ya. Es cierto que a veces soñamos con cosas irreales, como que podemos volar, que somos superhéroes o simplemente algo que deseamos que pase. Pero esto solo sucede porque la única parte de nuestro cerebro que deja de funcionar al dormir es nuestro lóbulo frontal, que nos permite actuar a través de la razón. En síntesis, los sueños son un reflejo fiel de lo que ocupa nuestra mente. Son un espejo de nuestros recuerdos, frustraciones, miedos y deseos. Esto me hace acordar a una superstición que tiene mi mamá. Si soñaste algo malo, desayuna antes de contarlo o si no, se va a cumplir. Es por eso y siempre que sueño que desapruebo un examen de matemática, no lo cuento. Volviendo a lo que me pasó al inicio de la charla. Creo que mi cerebro solo estaba tratando de decirme que no me sentía cómoda con algo o que le tenía miedo a algo. Llegué a la conclusión que cuando soñamos es el único momento en el que estamos en total silencio con nosotros. Siempre estamos tratando de ver qué están haciendo los demás o pensando lo que tenemos que hacer y a veces no nos enfocamos en nosotros mismos. Descubrí que en los sueños se liberan realidades y reflexiones que pueden ayudarnos a entendernos un poco más. Más allá de cualquiera que sea la respuesta a por qué soñamos. ¿Será que todos nos tomamos el tiempo de reflexionar lo que nos quieren decir nuestros sueños? Los invito a meditarlo con la almohada. Muchas gracias.